¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear lindas cerezas. Primero voy a dibujar los tallos de la cereza. Luego dibujo las dos cerezas. Y sus hojas. Ahora dibujemos caras lindas para nuestras cerezas. Dibuja dos tiernos ojos para nuestra cereza. Y una boca sonriente que va a ser de un chico. Junto a él dibujamos una cara linda para nuestra chica cereza. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Dibujo sus lindos ojos con bonitas pestañas, dos óvalos para sus mejillas y una boca muy sonriente y chiquita. ¡Se ven adorables! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Y ahora a colorear. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con la chica cereza y uso el color rojo. Luego naranja. Le coloreo las mejillas de rosa. Para nuestro chico cereza voy a usar el resto de los colores del arco iris. Empiezo con amarillo. Luego uso verde. Y azul. De morado claro. Finalmente coloreo los tallos de marrón. Y uso este marcador verde para las hojas. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!